Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes, por supuesto. Bueno, ahora vamos con Virgo, vamos a ver, Virgo, cómo te irá el mes de marzo para ti, vamos a ver cuáles son tus predicciones. Recuérdate, querido Virgo, que esta es una lectura, pues, general, así que no puede abrazar a todos los Virgos, vamos a intentar que llegue a todos, ¿no? A veces no se puede. Vamos a ver, querido Virgo, cómo van a ir las cositas el mes de marzo para ti. Bueno, querido Virgo, ay, 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 las cuatro cartas son cartas muy positivas, pero las cuatro están de cabeza. Podemos ver que de repente nos vamos a sentir, pues, muy frustrados en algunos proyectos que nos habíamos hecho, vamos a sentir que la suerte no está de nuestro lado en ningún aspecto, ya sea en amor, en trabajo, es lo que vamos a sentir. Pero en realidad, de verdad, Virgo, lo que está faltando es que tienes que cambiar tu pensamiento. Estás como muy quejona, como muy quejón, lamentándote. Y recuérdate, Virgo, tú eres tan intuitivo, tú representas a la madre, a la Virgen. Recuérdate que todo aquello que pensamos lo atiramos. Así que aquí un poco el truco para voltear estas tres espléndidas cartas es cambiar de pensamiento. Pues muy bien, ahora vamos con la lectura general de nuestros queridos hermanitos de Virgo. Ya lo sabes, Virgo, sí, ya van dos, tres meses que Virgo está un poquito triste, que no se siente conforme, pero es también un poquito porque Virgo ha estado tomando ciertas decisiones que no son correctas. Así que lo importante es comenzar a analizar lo que hacemos y no cometer siempre las mismas cosas, ¿no? Pues querido Virgo, comenzamos, comenzamos nuevamente. Vamos a ver unas cositas del corazón, ¿ok? Vamos a ver unas cositas del corazón y luego vamos a profundizar. Ok, primero, primero de iniciar vamos a ver cuál es el signo que vas a tener mayor comprensión para ti, querido Virgo. ¿Cuál va a ser el signo que te va a comprender más? Pues acuario. Acuario va a ser el signo que, digamos, puedes confiar, puede estar más cerca a ti, te puede entender a la perfección. ¿Y cuál es el signo que te tienes que cuidar solo por el mes de marzo, ah? Por el mes de marzo, cáncer, escorpio y piscis, es el signo más difícil para nuestro querido Virgo. Ay, señor, mi vecina, que pegue unos gritos, casi me he, casi me he un infarto. Bueno, vamos a comenzar. Querido Virgo, ¿ok? Van a haber muchos malentendidos en cuestión del amor, sobre todo para los Virgos que han iniciado una relación, pues aquí veo que se esperaban mucho, quizás de una persona del signo de Leo, de escorpio, te esperabas tanto. Y a la fin, cuando las cosas se han ido desarrollando, esta persona no era como se manifestaba al inicio. Pero Virgo, es culpa tuya. Discúlpame que te diga, siempre te tengo que jalar las orejas. Pero es un poco culpa tuya porque tú fantaseas mucho y esperas que la otra persona sea como tú eres. Las personas no son como somos nosotros. Tú tienes que pensar, analizar, eres el signo analizador por excelencia. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Te dejaste embaucar, te dejaste de alguna manera engañar, ¿no? No todo lo que brille es oro. Y pues ahora como que te estás dando cuenta de ciertos cambios de esta persona. Tiene un mal carácter, una persona egoísta, te controla mucho, no confía en ti. Y pues te hace pesar hasta el mínimo detalle que en un pasado hizo. Ok, para algunos Virgos se ve el regreso, el regreso de alguien. Puede ser el regreso a través de la presencia física o puede ser el regreso de palabras, de una comunicación. Pues aquí tenemos a Leo Sagitario, Virgo, tu mismo signo, que de repente regresa a tu vida trayéndote dolores de cabeza, pero al mismo tiempo felicidad. Quiero aquí aclararte, Virgo, que esta persona de alguna manera te falló, te abandonó, no fue sincero, te tuvo tira y mola, como se dice en italiano. Y pues aquí como que tú de verdad deberías ya abrir los ojos y cerrar con el pasado. Con esta persona de verdad no hay nada que hablar, no hay nada que arreglar. Para los Virgos que están solteritos, para los Virgos que están solteritos basta también aquí pensar en el pasado. Va a haber una nueva oportunidad para los Virgos solteros, una nueva oportunidad. Quizás hablamos de Toro Capricornio Virgo, una persona que se acerca a ti, abre su corazón y tú como que vas a tener que tomar la decisión. Porque es que Virgo siempre está con pretendientes. Ok, aquí vemos a Toro Virgo Capricornio como que muy interesado en ti y también vemos a Géminis, Libra y Acuario, súper interesado en Virgo. Entonces como que Virgo está en medio, Virgo soltero, no sabiendo si ir para la derecha o para la izquierda, ¿no? Entonces porque ha de alguna manera ilusionado a todos o a todas. Ese es un poquito el problema de ustedes, Virgo, muy coquetones, pero de alma siempre gentil y buena. Ok, podemos ver aquí el renacer de Virgo después de una lucha, ok, una lucha muy intensa contigo mismo. ¿Por qué? Porque es que el problema con Virgo es que en alguna manera siempre renaces, siempre sales adelante, siempre miras hacia adelante. Y esto me encanta, es una cosa bonita que tiene Virgo, pero no aceptas tus errores, ok. Aquí como que tú quisiste jugar y jugaron contigo, es lo que fue, ¿no? Quizás Virgo dijo, ah, bueno, algunos Virgos, por supuesto, no todos, ¿no? Quizás tú dijiste, bueno, estoy con esta persona, me establezco con esta persona y luego cuando ya estoy sistemada o sistemado, pues le doy una patada y estoy libre. Pues no, Virgo, no es así. Todo se paga en esta vida y ahora es como que si tú has actuado así, en marzo será el momento en que pagues si has actuado así. Y si no has actuado así, si ha sido al revés, que esta persona se ha aprovechado de ti, no te preocupes que en marzo será el mes en que esa persona pague. Pero acá hay una situación de pago. De pago sea de felicidad o sea de justicia. Eso te lo dejo a ti para que tú lo analices y tú sepas si tú eres aquella o aquello que debe recibir el sol o que debe recibir los palos. Eso es un poquito... Lo dejo a tu conciencia siendo un signo, por no decir el signo, más analítico de todos los signos zodiacales. Ahora vamos con Virgo en lo que sería, pues, la lectura del trabajo, ¿sí? Vamos a ver la lectura del trabajo, los estudios o lo que sería, pues, la carrera profesional de Virgo, ¿sí? Vamos a ver, querido Virgo, cómo te va a ir en tus proyectos, en la economía. Yo espero que bien, ¿no? Espero que muy bien. Vamos a ver, Virgo, lo que sería la economía y proyectos personales, ¿no? Vamos a ver. Ok, vamos a ver los signos que... ¡Uf! Vamos a recoger, perdón. Los signos que puedes confiar en cuestión laborativa, en cuestión de trabajo. Vamos a ver cuál es el signo. Compañerismo, colegas de trabajo, jefes, el signo que Virgo puede confiar, el signo que Virgo puede confiar es Aries, Leo y Sagitario, ¿ok? Ahora vamos a ver el signo que a nivel de trabajo, ¿eh? A nivel de trabajo, si tengo un jefe de Aries, pues, puedo confiar en él, un profesor de Aries, puedo confiar en él, un colega de estos signos. ¿De quién no debo confiar, ok? No debo confiar de Pisces, ¿ok? Pisces a nivel laborativo. Ojo, esto es solo a nivel laborativo. Laborativo de estudios. Ok, comenzamos, comenzamos con los Pisces que están buscando trabajo, ¿ok? Mira, sí, sí vamos a tener un trabajo, pero con pequeño contrato. No vamos a tener un trabajo donde podemos esperar un contrato a largo plazo. Vamos a tener un contrato pequeño. Y nuevamente, pues, como que Virgo, que está sin trabajo, va a estar muy preocupado porque necesita, quiere ya tener, yo siento que Virgo quiere tener un contrato ya para liberarse de algo, salir de algo, buscar sus propias cosas. Pero, lamentablemente, marzo no le ofrece esa seguridad en lo que sería, pues, contratos de trabajo. Ya se proyecta abril mejor, pero se tiene que esperar un poquito, sí, porque como ves aquí, el mes de abril, pues, sí vamos a ver oportunidades, vamos a ver créditas profesional. Pero en marzo no hay transformación en positivo. Virgo, es lo que pasa que estás proyectándote mucho. De repente te han ofrecido ese trabajo, te han dicho, mira, marzo, te vienes a trabajar conmigo y tú como que te estás haciendo muchas ilusiones, voy a comprar esto, me voy a mudar aquí, allá. O sea, primero espera a ver las condiciones del trabajo porque de repente estás rechazando oportunidades buenas por este trabajo que a la fin no te va a dar una transformación. Así que escucha todas las propuestas que tengas porque aquí vemos bastantes propuestas. Vas a tener muchas propuestas de trabajo, querido Virgo. Ok, por otro lado, vemos aquí también como que para los Virgos que están trabajando, mejor no es un buen momento de confiar, ok, no es que en el trabajo vas y son amigos y que todos te tienen que ayudar. Estás con esa sensación de que yo soy buena gente y me tienen que querer, no, cariño, en el trabajo son colegas y estás yendo a la jungla, cada uno quiere su puesto. Y así que si alguien puede clavarte un cuchillo para quedarse con tu silla, lo hará. Así que trata de no confiar en todos, no cuentes tu vida íntima, si eres madre soltera, si eres padre soltero, a nadie le interesa, así que concéntrate en lo que sería tu trabajo. Porque Virgo tiende mucho a victimizarse, el problema es esto, o sea, a decir, yo soy madre soltera, me han abandonado, pero cariño, todos o casi todos vivimos una situación difícil. No son los únicos ustedes, así que vamos a concentrarnos en lo que sería el trabajo y no en nuestro sufrimiento, ok. Te lo digo porque yo soy transparente y trato de que evites esto para que no pierdas el trabajo, ok. Así que en el trabajo evita, evita contar tus tristezas, tus penas y concéntrate en lo que sería el trabajo. Me encanta esto, me encanta esto porque aquí también veo otro grupo de Virgos, sobre todo para aquellos que tienen dos, tres años trabajando ya, pues muy concentrados en su trabajo. Mira, amando el trabajo, prosperidad, un proyecto. Perfecto, quizás este marzo ya comienzas a ver tu casa, ya comienzas a ver tu carrito, ya comienzas a ver tus ahorros. ¿Por qué? Porque te has concentrado mucho, has luchado mucho y marzo de alguna manera te va a dar sus frutos. Una tranquilidad absoluta para aquellos Virgos que llevan dos, tres años estudiando, trabajando. Me encanta porque quizás sobre todo los Virgos que tienen que ver con la medicina, que tienen que ver con la higienería, que tienen que ver con carreras fuertes. Pues mira, como que se encuentra alguien, se encuentra alguien de cáncer, escorpio o piscis que también es profesional como tú, que ha estudiado como tú o que trabaja dentro de tu misma empresa. Y pues como que con esta persona comienza a fluir la energía de la familia, ok. Me encanta esto porque Virgo comienza a proyectarse, pero esto va a suceder para los Virgos que, como dije, tienen tres años o dos años ya trabajando en un puesto de labor o tienen una carrera. Me habla también de personas que están en la universidad o personas que están estudiando en un instituto. Algo dentro de tres, que ya llevan ese tiempo, tres años, dos años, un buen tiempo. Pues marzo como que de recompensa les da, aparte de la buena sintonía económica que van a poder seguir creciendo en la empresa, les da de conocer una colega, un colega que podría convertirse en algo muy, muy serio y muy importante. Bonitas cartas para Virgo. Y discúlpame si te jalé las orejas, pero a todos les jalo las orejas, ¿ah? Así que anda a ver los otros videos para que veas, ok. Fíjate como todo lo que le he dicho a Tauro, te quedas, te quedas pata para arriba. Así que a veces es mejor. Yo pienso que es mejor decir la verdad para que uno reaccione. Porque ya tenemos bastante tarotistas de mi amor, tesorito, todo te va a ir bien y tú eres la persona maravillosa en este planeta. Ya tenemos muchas esas, ¿no? Y muy poquitas que decimos la verdad. Vamos a ver, querido Virgo, lo que sería, pues, la salud, ok. Vamos a ver lo que sería la salud, los nervios, ok. Querido Virgo, mira, trabaja en tus nervios, haz un poquito de relajación. De verdad te afecta tanto las mentiras, el engaño. Muy, muy nervioso Virgo, porque lo siento mucho. Esta carta, pues, representa escorpio. Escorpio va a ser un signo que de verdad, de repente tú no tienes nada que ver con escorpio, pero puede ser un ascendente o puede esta persona tener las características negativas del signo de escorpio. Una persona posesiva, mala, manipuladora, que si te ayudó te saca en cara hasta el aire que respiras. Es una persona más abusiva, ¿me entiendes? Entonces, manipuladora. Entonces, como que esa persona te tiene muy nervioso, muy nerviosa. Te hace llorar mucho, de verdad. Veo también aquí el corazón en tres. Como que Virgo recuerda su pasado y tiene mucha tristeza. Así que aquí vemos un poco de depresión, de curar los nervios y de tomar rápido una decisión. Pues muy bien, querido Virgo, esta era la lectura para ti en cuanto sería tu lectura mensual de marzo. Yo te abrazo, espero que todo te vaya bonito. Soy Cecilia Casvela, al próximo video. Chao, chao. Chao.